Porque la realidad siempre supera a la ficción, acompáñenos a disgustar nuestros postres. Ya estamos de regreso aquí en El Ajo. Ya estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestros postres. Pero, ¿qué más, mi estimado Pierre? Vamos a disgustar un par de pastelillos exóticos donde la realidad supera a la ficción. Excelente inicio de semana y hasta el miércoles. Muchísimas gracias, mi estimado Pierre. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues sí, queridos comensales, vamos a emprender viaje. Y nunca, mejor dicho, emprender viaje de esta manera para aterrizar, pero de manera original. ¿Cuántas veces no han visto películas hollywoodenses? Y, no sé, entrar a alguna casa con su automóvil, abriéndose paso a una patada. O incluso estar en un avión en movimiento y arrojarse de él. Bueno, pues esto es lo que sucedió en el aeropuerto de Canadá, después de que un avión que estaba con procedencia de Cuba, bueno, pues de repente ya llegando ahí al aeropuerto de Canadá, este avión estaba aterrizando, ya a una velocidad un poco más controlada, y de repente un hombre se arrojó mientras este avión estaba en movimiento. Afortunadamente, a este sujeto no le pasó nada, no tuvo ninguna herida realmente importante, más que rasguños provocados por la propia caída. Y bueno, pues ya después de que las autoridades indagaron, pues este sujeto traía problemas mentales y algo dentro de su mente le dijo que se arrojara del avión en movimiento. Afortunadamente no hubo heridos y a este sujeto no le pasó nada. Pero bueno, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de repente en nuestras mentes? Y de ahí, queridos comenzables, pues nos vamos a ir hasta Alemania, que lo estuvimos comentando mucho el día de hoy, porque resulta, resulta que ya en Alemania tiene un gran conflicto en las estaciones de tren y sobre todo con la presencia de grafiteros, de adolescentes, jóvenes, algunos de ellos pues realmente vándalos que se dedican, dedican a hacer este vandalismo y grafitis, grafitis en las estaciones de tren. Por lo tanto, bueno, pues la tecnología nuevamente nos llega a sorprender porque van a empezar, van a empezar a utilizar drones para evitar este tipo de cosas. Bueno, pues estas naves autopiloteadas de vigilancia, pues en este caso van a ser helicópteros autopiloteados los cuales van a estar utilizando allá en Alemania para detener a estos jóvenes infractores. Esperemos que no empiecen como los drones estadounidenses y utilicen misiles de largo alcance para asesinarlos, únicamente que los persuadan y que no estén realizando actos vandálicos. Impresionante, pero a esos grados llegamos. Vámonos, vámonos, mi estimado Dimas, sin sobremesa, únicamente para despedirnos, por favor. Y bueno, pues queridos comensales, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todos y cada uno de ustedes, su compañía el día de hoy. Antes me voy con mensajes. Este, nuevamente quiero agradecer muchísimo a nuestro estimado de Reyes, que ya también a su vez agradecía a Lady Arches por todos sus argumentos, por todos los puntos que estuvo argumentando durante el programa. También gracias de parte de aquí del Ajo. Y también nos decía Lady Arches, después deberían ver el video Knights of Cittonia, muy loco de una sociedad que parece del viejo este, pero en verdad es del futuro distópico, muy, muy extraño, mira, qué maravilla. Y también pues agradece, agradece por los comentarios a nuestro estimado de Reyes. Y bueno, pues agradecemos también a Lady Arches, Cácaro, Felicitas, Lorena Douglas, Raúl Maverick, a la güera más famosa y más querida del Ajo, nuestra amadísima Mara, Dulce, Raquel Erraez, María Luisa, Luis Di, Fran Marentes, Ara, Gelia Once, Paco Mancilla, Ismael, Jimena, José Miguel, Infrasoul, Campanita Pecas, Alba, Jerael, Ferdinando, Morganu, Irma, Sexto Sol, Fantasma Maracame, Peluches, Maravillosa Tripulación de la Chinampa Flotante, a Diana Mariel, Matt Twinkie, Silvano, Julieta, Robert Zinsky, a Popstar, Sara y todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantuvieron en el anonimato o que los mantuvimos nosotros en el anonimato debido a las fallas técnicas que tuvimos. Una disculpa nuevamente, queridos comensales, pero bueno, ya estamos trabajando para solucionar este tipo de conflictos en el programa. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, todos los que nos hayan sintonizado a través del podcast o videocast también. Muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos próximo miércoles, miércoles místico, por elajo.com.mx. Ya lo saben, 22, 30 horas, horario de la Ciudad de México y de la Chinampa Flotante también. El día de mañana no se vayan a perder a nuestro estimadísimo Arraes en Tertulia y Tarot a través de www.boundlive.tv. Diagonal Arraes, Tertulia y Tarot en vivo. Más o menos, ¿a qué hora estarás transmitiendo, mi estimado Arraes? 22 horas, 23 horas, ¿cómo anda el horario? 7 tiradas de Tarot completamente gratis o 6 tiradas de Tarot completamente gratis. y una tertulia maravillosa pues con todos, con todos los chinamperos que se conectan ahí con nuestra estimadísima red no se lo vayan a perder ya lo saben, ya lo saben www.boundlive.tv diagonal erraes y también pueden seguirlo y estar al pendiente en arroba E-R-R-A-E-Z arroba erraes, así que no hay ningún pretexto queridos comensales, nosotros los esperamos próximo miércoles místico, también permítanme agradecer infinitamente aquí en esta mesa número uno a mi estimado Dimas en los controles a Pierre en la cocina, al chef local con la encuesta del día, a Jonimus con su conspiración, a Luis Garduño que nos apoya con toda la información por supuesto, por supuesto quiero agradecer a nuestro estimadísimo Erraes que como siempre es una experiencia exquisita estar en este viaje y en esos platillos con él y su conocimiento, muchas, muchas gracias también muchísimas gracias a la queridísima Sexto Sol por ese coro por ese coro que nos hizo hace ratito y seis tiradas el día de mañana a partir de las once de la noche veintitrés horas horario de la Ciudad de México del centro de México y de la chinampa flotante también queridos comensales y bueno pues ahora sí nos despedimos de todos ustedes también agradezco muchísimo a la güera más famosa que ayuda a bajar el pH antes de iniciar el programa y mi estimadísimo Dimas ¿con qué nos vamos a despedir el día de hoy? ¿con qué despedimos este inicio de semana en la mesa número uno mesa número uno del ajo? Señor Gaviño Comensales del Ajo nos vamos a despedir el día de hoy con esta melodía de nuestro barman invitado una sugerencia de Lady Arches y del señor Cácaro nos vamos a ir con Feeling Good Perfecto, perfecto mi estimadísimo Dimas y bueno pues queridos comensales por favor acompáñenme todos y cada uno de ustedes los estamos esperando el próximo miércoles místico buena vibra mucho amor bendiciones para todos y cada uno de ustedes esto fue el ajo y estamos en todos los moles hasta el próximo próximo miércoles místico un honor estar con ustedes hasta pronto esto fue todo en nuestro lunes ha sido conspiranoico los esperamos el próximo miércoles místico en la mesa número uno con nuevos misterios el ajo estamos en todos los moles